Hoy se va a dirigir a todas nosotras y todos nosotros para darnos un mensaje de esperanza. Queridos hermanos, hermanos, primero agradecerles de verdad que hoy se hayan dado cita aquí en la Plaza San Martín respaldando la propuesta política de Perú Libre y del maestro Pedro Castillo. José es un hombre de 51 años, tiene cuatro hijos, es natural de Huancabelica y ha estado pernoctando afuera del Jurado Nacional de Elecciones por más de una semana. Hoy José no se encuentra aquí porque está en el hospital, porque el frío de la sierra no es igual que la humedad de Lima. Y así como ese compatriota, miles de ustedes han dejado su terruño para venir aquí a Lima fuera del Jurado Nacional de Elecciones y decirles al Perú entero y a la prensa que su voto sí existe, que nosotros sí existimos, que queremos que Pedro Castillo sea proclamado ya porque hay tanta dilación del tema. Compatriotas, el Perú está herido. Nos quieren dividir, quieren hacernos creer que el Perú está partido por la mitad, pero yo no creo en eso, porque en el fondo todos los peruanos anhelamos lo mismo, desde lo más básico como los derechos hasta los sueños más profundos como País Unido. Es por eso, queridos hermanos, que aunque nos quieran romper, no podrán. Perú Libre y Pedro Castillo se encuentran más unidos y fuertes que nunca, compatriotas. Fuertes palmas para la unidad, porque la unidad será el bastión, la columna vertebral del gobierno de Pedro Castillo. Y agradecemos significativamente a las demás fuerzas políticas y sobre todo a estas organizaciones sociales que han venido hoy a darle su respaldo al maestro Pedro y a Perú Libre. Queridos hermanos, quiero finalizar diciéndoles que nace una nueva etapa. Ahora tendremos un país con una nueva justicia, que no esté más hipotecada por los poderosos y los corruptos. Un nuevo país para cada uno de ustedes y de nuestros hijos, porque queremos una patria mejor, una patria con oportunidades. Así que, queridos hermanos, la unidad está en marcha, vienen nuevos tiempos de cambio. Y yo como joven y mujer, quiero finalizar decirle a todas las mujeres, a todas esas madres que paran la olla todos los días, que enseñan a sus hijos mediante videollamadas, a las madres que hoy buscan justicia, porque en la época de dictadura les desaparecieron sus hijos, a esas mujeres que hoy calman aquí injusticia, porque las esterilizaron forzadamente. A todas esas mujeres, yo les digo con el corazón en la mano que este proyecto nacional va a superar cualquier reto, porque ya no es Pedro Castillo, porque ya no es Perú Libre. Ahora somos todos los peruanos comprometidos con un nuevo país. Muchísimas gracias.